Hola, hoy es 11 de diciembre y estoy aquí en la quimioterapia, la número 16. Me van a hacer tres más y de ahí esto me van a necesitar para la operación de los uvarios. Aquí estamos, me van a regañar, me volví, me regañaron, me regañaron, este por faltar me van a tener que hacer tres cimioterapias. Tengo frío. Ya salí de mi quimio hermosa, ya salí de mi quimio, voy para la casa. Voy para pasar por Judy y por David y a ver si me animo a ir a lavar, voy bien, mariada, mariada. Nos vemos al ratito, ¿ok? Amigas, ya salí del taxi, estoy bien abrigada. Aquí no hay luz, en mi piso, en el piso donde veo no hay luz en el pasillo, pero ya llegué a la casa. Tengo que ir por las nenes, son las 2.18. Ahorita voy a dejar mi machín. Me pusieron cuatro bolsitas de diferentes tratamientos. Hermosas, buenas tardes, vamos a comer el caldito con elote, un chilate, con poquito chilito, nada más no mucho. Aprovecho a todas las personas que van a comer y agüita naranja en la maquinita de Lidia Petunia. Bueno, ya es mía. Aprovecho a todas las personitas que van a comer, hermosas. Las quiero mucho. Bye. Oh, estoy aquí después de mi quimio, miren. Me pusieron el este aquí. Y andamos con Joel. ¿Vean? Está frío, no quiso ponerse gordo. Venimos a comprar este. Hermosas, buenas noches. Este, estoy aquí en la casita. Miren lo que encontré. Guayaba, una guayabota. Es casi del tamaño de mi mano, miren. Pero es una guayaba tan grande y es orgánica. Para añadirla a mi comida hermosa. Pero bueno, que ya me estoy volviendo como vegana. Ya como que estoy dejando la... Todo tipo de... Estoy dejando todo tipo de carne hermosa. Hace rato el caldito, nada más me comí el puro caldito, los elotes y ya. Y ya, hermosas. Este... Y ahorita... Les quería mostrar esta hermosa. Quiero enseñar las cajitas que me mandaron. Este, me mandó mi amiguita. Va a salir ahorita. Este... Ahorita les quiero enseñar esa cajita, pero me voy a probar aquí. Hermosas, son las 12 de la noche. Este... Oh, ya. Oh, ya terminé de hacer este mis... Mis cosas. Eh... Acortar a los niños. La única cosa es que se despierta es... A ver. No se quiere dormir. Ya me bañé. Esto. Me quedaron sucios los trastes. Y ahorita pues tengo que lavar. Este. Es lo que voy a aprovechar. Sí les enseñé esta guayaba, hermosa. Está lavada, eh. La lave. La carne. Mmm. Está bien, está bien. Como que está bien, está bien. Como que está bien. Aunque es curiosa, terminó por preguntarme. Hasta ver quién era el novio, ya que ya no es mi padre Y los chingres me tienen focos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bienvenida, y nunca nadie me podrá alejar de ti ¡Adiós, chingresa! Hermosas, ya haciéndome mi tecito y me eché mi bailarita Para alejarme un poco, hermosas, que me hicieron el quimio Y me sentía un poco como estresada y ahorita estoy viendo el chabón Y me voy a tomar mi tecito de... ¡Ay, a ver un clavo! Mi tecito de guanábana y este... Lo que me dijeron al hospital, hermosas, que me van a hacer tres quimio... Son cuatro en total con la que me hicieron hoy Y este me faltan tres, que serían todo el mes de diciembre Y creo abarcaría un mes de una semana de enero Entonces la operación me la harían como para mediados de enero Y pregunté por lo de mi seno Y me dijeron que tal vez se me hinchó por las hormonas De las mismas hormonas que tengo aquí abajo en los ovarios Me dijeron que tal vez por eso se me hinchó y por eso ellos quieren operarme Pero tengo que hacerme las tres quimioterapias que me faltan Y yo ya estaba contenta porque me estaba saliendo mi pelito Y si, mis hermosas, ahorita me voy a tomar mi tecito Frío, frío, dicen que es bueno frío Este, ya me dijeron que no me lo tome diario Así que me lo voy a tomar tres veces por semana El bicarbonato de sodio tres veces por semana Y pues verduras y vegetales todos los días Tengo que lavar todo, mis cobijas, las fundas Ojalá mañana me sienta bien hermosa Porque a veces los síntomas vienen al otro día o dos días después Me vienen los síntomas Y si, hermosas, ahorita esta bailadita me ayudó Sude un poco y ya me bañé Pero sudé Pero eso me ayuda, hermosas A ver cómo me quedé ahorita Es como un, este, para mis amigas guerreras A cuando puedan Yo sé que a veces es imposible por las quimioterapias Pero párense Tengan esa actitud, ese positivismo De si puedo, yo voy a lograr vencer esto No me voy a derrumbar, no me voy a deprimir Hermosas El positivismo, la fortaleza El positivismo, hermosas Hermosos también Este, eso nos ayuda demasiado Eso fue lo que me dio a mí Y el amor a sus familiares Ok Primeramente el amor a Dios Y el amor a sus familiares A sus hijos Eh, hijos, hermanos Esposas, esposos Tengan fe Dios se escucha Pero oren, oren, oren mucho a Dios Y este, piden a las iglesias Piden a las iglesias que oren por ustedes Y créanme que Dios es maravilloso Miren como he estado yo de pie De un cáncer ya avanzado Con metástasis Aquí estoy, hermosas Sí, a veces es difícil Siento que me muero por dentro Pero el positivismo que yo tengo Aunque me esté muriendo por dentro Yo me levanto por mis nenes Y yo sé que Dios también me da fortaleza Porque sin mi Padre Celestial Sin el amor de Dios Sin la fortaleza que Él me da Yo no podría, hermosa Si Él no me diera su fortaleza Si mi familia no orara Si mis hermanitas que son ustedes Ahí detrás de esta hermosa pantalla Si ustedes, hermosas personitas Hermosas hermanos, hermanas No oraran No hubieran orado por mí Si mi familia Si las iglesias no hubieran orado por mí Si yo no hubiera orado Tal vez yo sí estuviera botada Hasta, hermosas Tal vez yo ya hubiera muerto Porque yo le decía a mi mamá Mami, siento algo que la vida se me va Cuando yo todavía no sabía Que tenía Le digo, mami, me siento mal Lo siento más Le digo, lo siento más Yo no aguanto Le digo, yo no me puedo Ni parar de la cama Yo ya me quiero morir Yo siento que la vida se me va Y este fue cuando recibí la noticia Pero ya fui cuando yo era demasiado tarde Pero Dios es maravilloso Hermosa Ellos usaron pues muchas, muchas iglesias En Acapulco En California Las familias abarca Me ayudaron mucho En Oregon Mi familia Dillanes Mis hermanitas Para mí son mis hermanas Pero son mi familia en Cristo En Oregon Este les digo En Acapulco En todo, todo México En varios países En todos los países Yo sé que estaban orando por mí Porque me decían Hermosas Dios les escuchó Él es maravilloso Por eso les digo A mis hermanos guerreros A mis hermanas guerreras Dejan fe Pidan oración Déjenme ahí abajo Yo necesito orar por mí Yo también moriré a orar por ustedes Créanme hermosas Que la fe Y la Y este La fe y la oración Dios se escucha hermosa Cuando es de todo corazón Y cuando derraman sus lágrimas Dios se escucha Créanme Este Yo sé que yo no soy perfecta Hermosa No soy perfecta Soy Este Una mujer que también Este peca Una mujer que también Dice groserías A veces Una mujer que Pero no voy a decir O sería delante de ustedes O aquí Que esto A veces si se me salen Algunas cositas Pero no voy a estar Este A veces yo Pues hermosa Como todos los hermanos No soy perfecta Hermosa Pero Este Dios Tuvo misericordia de mí Y Él me está Yo sé que Es más Yo sé que Él ya me restauró Yo ya no tengo nada Yo sé que ya no tengo nada Y eso Todos hermosas Todos mis hermosos Ténganme esa cabecita Yo voy a sanar Yo ya no tengo nada Dios ya me curó Pero tengan esa fe Y sean Constantemente En oración a Dios Y verán hermosas Y ese positivismo De levantarse De la camita No se me queden Ahí por favor Yo sé que a veces Es difícil Aunque estén sentaditas Platiquen o algo Este Sus familiares Que estén ahí Con ustedes Los entiendo muchísimo Porque a veces Hasta uno No soporta a nadie Uno 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 quiere estar A veces Encerrada En una depresión Terrible Pero yo digo No Yo después dije No yo voy a salir Hermosas Yo ya Me estaba agarrando Una depresión Ahí luego les platico Hermosas Cuando ya me estoy adelantando Ya me estoy emocionando Ya me estoy acostumbrando A platicar con ustedes Un video le he hecho Que me siento platicar Con ustedes Ayer fue a la una Ahora fueron a las doce Se siente bonito Platicar Hermosas Y ser escuchada Porque varios Me dejan Comenzajes Ahí Y siento tan bonito Que Escuchan a esta pelona Hablando Y siento bonito Porque me escucharon Cada palabra Y siento bien Bonita hermosa Si me dejan Ahí Si Judy Platícaste con nosotras Las amo mucho Mis amigas Mis saludos Para José José Que siempre me deja Comentarios Bien bonito Siempre estaría Apoyándome Hermosas Han es tremenda En mi La más tremenda Será que es la más pequeña Hermosa Y si hermosas Este Voy a A tomarme mi tecito Porque me voy a Acostar Hermosas Aquí seguí Ya me tomé mi tecito Prendí tantito la luz Pero Está durmiendo Joel No lo quería despertar Pero ya quería agradecer Muchísimo Ya quería abrir mi cajita Gracias A Miriam Romero Miriam Romero Gracias Mi reina Que Dios te bendiga Muchas gracias Con estos detallitos Disculpame por el ruido Pero es El spinner Que está somando Porque está Está frío Y así para que caliente Les voy a hacer El exchange De mi baile Que alguien Me haga una música Yo le hago El baile Son como borritos Vienen todos En bolsita Ella mandó Son dos casitas De Miriam Miriam Romero Que Dios te bendiga Mi reina Dice para los niños Kevin, Joel, Brian, David Con mucho cariño Espero que les gusten Y les envía En Ay, desde Puerto Rico Es Dice Lore No, ahí está la cajita Dice Lore Miriam De Puerto Rico Ay, Puerto Rico Gracias Desde Puerto Rico Me llegaron Muchas cartas De Puerto Rico Muchas cajitas De Puerto Rico Ay, están bien bonitos Estas es para Los niños Pero qué bonito Miren Ay, hermosas Miren las dos Para ellos Guau, Judicita Gracias, hermosa Está bien, hermosa Primero se les voy a Se les voy a enseñar Para hacer mucho frío Para que se lo pongan Para el frío Aquí está Para la cocina Gracias, mi reina Dice una bolsita Es para las bolsas Plásticas Ay, así Las pongo detrás Del refri Guau Miren Qué hermosa Uy, ahora Que me mudes Ahí las voy a poner Aquí también Pero cuando me mudes Ay, amiga Gracias Es para las bolsitas Este es para echar las bolsitas Oh, sí Este es para poner en la cocina Así como adorno Ay, bros Se los voy a poner cuando Tenga Primeramente Dios Que me mudes ya pronto Ya de enero A febrero Ya voy a estar Y ahí las voy a lucir Porque en esa cocina Está fea Y no las voy a lucir ahí Pero las voy a poner Gracias, hermosa Ay, qué bonito Este es para la cocina Guau Qué bonito Este para qué será Miren qué bonito Este es como Ay, un mandilito Será como para ponerle a A las botellitas Ay, huele rico Oh, ya está Como para ponerle a Las botellas Será Ay, qué bonito Miren qué hermosa Están Muchas gracias Amigos Muchísimas gracias De veras Este es una preciosa De todo el corazón Así como me la manaste Así me voy a guardar Ay, está hermosa Este Y ya está Mañana voy a lucir Bien Para ponerles Las botellas Este es para Para uno de los niños El de El de El que Para un niño Qué linda Guau Está bien bonito Ay, qué hermosa Gracias Con esto De hermosa Ya las Van a estar felices Este es para Para ponérselo Y miren Y tiene Aquí Ay, le puso Toallitas Qué lindas Y ven Las toallitas De olor Está bien bonita Miren qué bonito Guau Mañana hermosa Vas a ver Yo voy a grabar el video Mañana Y se los voy a poner Este Este yo lo voy a dejar Esto de Puerto Rico Algún día Algún día Se me va a hacer El primeramente Díaz Está bien bonito Hermosa Gracias Ay, está bonito Ay, miren Hermosa Qué bonito Está bien bonito Parezco una reina Con este Está bien bonito Ay, pero miren Qué hermoso Una bufanda Qué bonita Guau Bien bonita Gracias Amiga Ay, está bonita Gracias Hermosa Están bonitas Los gorritos Y bien cómodos Hermosa No aprietan Miren Bien cómodos Gracias Amiga hermosa Miren En un vestido Guau Qué bonito Miren Un vestido Es el Narch Está bien bonito Mañana me lo voy a poner Para andar aquí Miren qué bonito Hermosa Es un vestido largo Bonito Mañana me lo voy a poner Hermosa Gracias Hermosa Muchas gracias Aquí viene la cartita Esta la voy a leer Este En infinidad Hermosa Muchísimas gracias Vienen Esther Miren hermosas Qué bonitas Para las niñas A mí no me quedan Qué bonitas Como para Judy Jade Maite También bonitas Miren Una donita Guau Esta para Judy Para la escuela Y les puso Y les puso Este Ay Toallitas lisas Miren qué bonitas Están Están hermosas Qué bonitas Miren Brilla Miren Brilla Brilla Bien Bonita Gracias Hermosa Están bien 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 Bonitas Este Está bien Bonito Miren Qué bonita Hermosa La bufanda Qué Bonita Ya pienso que Esta se la voy a dar A Kevin Miren qué Bonita Está Y bien Suavecito No A Kevin No le va a quedar Esto va a ser Para Judy Para Judy A Judy le va a quedar Porque está este Ay Pero está bien bonito Me gustó para mí Está bien bonito Gracias Hermosa Ese color Me gusta mucho Que es Bueno En la cincuenta Pero me voy a decir Mis colores Todos Todos Wow Están bien bonitas Wow Cuántas Donitas Miren Son puras Donitas Para ponerte Las a Judy Qué bonitas Wow Muchas Todas estas Miren Hermosa De todos Los colores Ay Dios Se me han hecho Muchas cosas Mi plan De costar Hacerla Miren Qué bonitas No te hubieras Preocupado Fue mucha Bonita Ay Judy Va a estar feliz Feliz Va a estar con sus bonitas Es un gorrito A Harley A Harley Este le va a quedar A Harley Miren qué bonito Bien hermosa Para Jadecita Gracias Mi reina Este es azul Este es azul Yo pienso que este Es como para uno Este si le va a quedar A Kevin Este le va a quedar A Kevin Está bien bonito Y ven la bufana Gracias Qué precioso Es que está De haber Projado Hacerlo Mucho En la carta No le había ido Voy a ver Si ella tiene Un canal Qué bonito Miren Está muy bonito Ese color Bien bonito Ay Dios mío Gracias 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 Amigos Están Bonitos Miren Qué bonito Está bien bonito Este Está bien bonito Las puedo combinar Con su ropita De hacer Miriam De corazón Qué bonito Miren Jadecita Y amai Hermoso Un trabajo Increíble Hermoso Muchísimas Gracias Amiga Que Dios Te bendiga Y Dios Te lo multiplique Oh voy a leer La carta Hermosas Ya leí La carta No para Porque no Quería que me hubiera Llorando Gracias Miriam Miriam Romero Mi hermanita En Cristo Créeme Que Tengo muchos números Pendientes Que contestar Y Y este Ella hizo Todo esto Con sus manos Se tomó Ese tiempo Para mis niños Para mí Es 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 Algo Es Algo Tan bonito Amigas Como es Es tan hermoso Y pone Personas buenas En el camino Personas Que les dan cariño Personas Ángeles Gracias Miriam No quiero Ser tan largo Este video Yo te voy a mandar Texto El número Que me mandaste Aquí Muchísimas Gracias Con todo Mi corazón De parte De mí Mis hijos Créeme Que Nos vamos A poner Esos detallitos Que nos mandaste Estoy muy contenta Y cuando Leí la carta Sentí algo Muy bonito Y no voy A llorar Gracias Gracias Que Dios te bendiga Grandemente Miriam Que Dios te lo multiplique Todas esas cositas Que si estás Con tus manitas Que yo sé Que es un trabajo Muy duro Eso Porque yo Una vez Intenté tejer Y no pude Se me hizo muy difícil Digo No Eso es muy difícil Yo no puedo Y tú hiciste gorrita Para mis niñas Les hiciste Bufandas Les hiciste A mis niños A mí Cositas Para la cocina Gracias Hermosa Que Dios te bendiga Y que Dios Te lo multiplique Créeme Yo valoro Muchísimo 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 Y a todas Y a todas las personas Maravillosas Que me han mandado Borritos Y hay unos Que son tejidos Me voy a empezar A poner mis borritos Primeramente Dios Y es decir Hermosas Hasta aquí Dejo el vlog El día de hoy Que Dios me las bendiga Las quiero mucho Las amo mucho Los quiero Los amo Hermanitos También Hermanitos Hombres Mis hermanitos Mis amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias De viajada Y anda de travesura Gracias por todo el cariño Por estar aquí conmigo Perdónme por mi carita Pero me hicieron aquí Mio Y ando como en limbo Ando así Como volando Como zombie Sí hermosas Las amo Que duerman bien Espero ya estén durmiendo bien Que yo aquí ando desvelada Todavía Pero ya me voy a acostar Ya tengo que lavar Ya tengo una infinidad de cosas Que hacemos así Quiero hacerlo antes De que Los efectos Me lleguen Porque cuando me llegan Me da dolor de hueso Haciendo que mis huesitos Se me quiebran Este Me da calentura Me la mareo Y este Pues ahí amosas Pero no me da vomito Ni No me da vomito Ni vomito Ni garrea Ay después les voy a contar Las amo mucho Los amo Las amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo